La primera emisora de Euskadi. Y llegamos ahora a nuestro Choco de las Maquetas. Un Choco donde vamos a presentar a alguna de las bandas que van pasando por aquí y que nos van acercando sus trabajos. Nosotros queremos que además de sus trabajos sean ellos quienes nos los presenten. Un pequeño lujo que se pueden permitir muchos músicos aquí en la jungla sonora de Radio Euskadi. Es el caso de estos que ahora llegan. Buenas tardes, bienvenidos. Arrocha el león, amigos jungleros. Soy Nacho del Grupo Nerviones y este es el momento de daros un poquitín a conocer el trabajo nuestro. Somos un grupete que funcionamos en San Ignacio. Somos todos de aquí, de Bilbao. El nombre vino sencillamente por la nefasta o beneficiosa influencia que todos tenemos, queramos o no, de nuestra querida Ría de Nervión. No tiene nada que ver con problemas ni de nerviosos, ni de insomnios, ni cosas raras. Somos cinco miembros en la banda. A la batería está José. Al bajista es Yatsu. Y tres guitarras más, que somos Nico, Yankee y yo, Nacho. Bueno, pues nos dedicamos a esto, aparte de por necesidad, por verdadera, verdadera, verdadera devoción. Cada uno, pues tenemos nuestra ocupación, nuestro medio de buscarnos la vida. El que no imparte recibe clases, el que no trabaja a sueldo remunerado, pues se busca la vida. El tipo de música que nos ha marcado, por así decirlo, es, no sé, podríamos decir el rock de los años 70, al que consideramos que era el mejor que se hacía y que, de momento, se ha hecho para nosotros. Bandas como Liner Skyner, Oblaus, Orman Brothers, etcétera, etcétera, y guitarristas, pues bueno, del calibre de Alvin Lee, Jeff Beck. ¿Qué podría deciros? No sería imposible. Hemos tocado así en directo, pues la primera vez fue como grupo Nerviones, en el concepto que tuvo lugar el 19 de enero pasado, en la sala con, circuito, perdón, de Munguía, teroneando a Ñaco Goñi, un armonicista de blues muy bueno. La semana pasada hemos tocado en la sala Sunset de Soperana, y bueno, tenemos proyectos de tocar, pues, por locales de pequeño, mediano formato, que es lo que mola, parece ser, hoy en día, pues por la zona de aquí, muy local. Aceptamos propuestas, y bueno, sencillamente es eso lo que hacemos. Bueno, para que os gusteis un poquito el tipo de música que hacemos, y sepáis de qué va la historia, vais a escuchar un tema que se titula No me va el pringle. Los temas los están compuestos por nosotros, son ideas propias. La verdad es que es un trabajo que, aunque no ha salido hasta hace relativamente poco tiempo, lleva haciéndose, pues, desde hace unos tres, cuatro años. Por el grupo ha pasado gente, pues, de lo más valio pinta. Ha habido gente de formaciones como Naste Borraste, Doctor Deseo, Carlos Cátor Van, Rupert Ordolica. Y eso ha ofrecido darle un poquitín de tiempo al tiempo, hacer un trabajo lo mejor posible, lo más limpio posible. Esto lo hemos grabado en el local de ensayo nuestro, ensayamos en la cultura de Chéa de San Ignacio, con unos medios que, bueno, se podrían mejorar, pero bueno, tampoco vamos a pedir de momento demasiado, ¿no? Y lo dicho, el tema que vais a oír se titula No me va el pringle, y está relacionado con la experiencia de vida por cuatro amigos nuestros que han tenido que pasar por la parte interior de las rejas, por motivos que os imaginaréis. Y nada más, espero que os guste, y un abrazo de todo el grupo para vosotros. Hasta luego, jongleros. Y nada más, espero que os guste, y un abrazo de todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!